¿Qué pretende usted? ¿Hacer una parrilla más grande para poner más carne? Pretendé más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada mil pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas. Hoy una información variada que tenemos para compartir, que hemos traído para presentarles a ustedes. Entonces, ¿cómo es el tema de la inflación? La inflación, el gobierno ha dado a conocer el índice oficial, el que emite el INDEC, para el mes de octubre fue 1,2%. La brecha con el índice del Congreso se sigue aumentando y ya está en el 87%, siempre hablamos de eso. La medición oficial respecto de las consultoras privadas. Y justamente indica que en octubre la suba de precios fue 2,25% la inflación que informa el Congreso. Entonces, la diferencia acumulada en el 2014 ya supera el 50%. Es una brecha que se va haciendo cada vez más. Uno es relevado por consultoras privadas y difundido por el Congreso. Y el otro es relevado por el INDEC y difundido justamente por el gobierno mes a mes. Uno da 1,2 y el otro 2,25. Vemos a Argentina y Venezuela que lideran a nivel mundial el tema de inflación y recesión. Dado que son los únicos dos países que sufren la estanflación, que es inflación combinada con recesión. Lo que es peor que se pronostica para un 2015 que se va a continuar profundizando estos indicadores. Con lo cual hay que estar alerta a esa evolución de estos dos países. Por otra parte, vemos que se adelanta el fin de año por otro de los temas que vamos a tocar. 50 gremios están en conflicto con el gobierno por el tema de ganancias, del impuesto a las ganancias. Y desafían justamente al gobierno para ver si pueden lograr alguna quita, alguna mejora en este tema de mínimo no imponible, de impuesto a las ganancias y mejorar su poder adquisitivo. Justamente los sindicatos patagónicos puntualmente, últimamente, de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, están pidiendo la eliminación directamente del tributo. Y cuentan con el laboral del gremiista Caló, ese oficialista. Y bueno, también en esa puja salarial estaría de acuerdo con estos sindicatos. La puja gremial es justamente para mejorar el poder adquisitivo. Y también hay un problema con las sumas no remunerativas, que hay que ver cómo lo van a resolver. Los petroleros piden, por ejemplo, un bono de fin de año de 50.000 pesos. Un bono navideño de fin de año, como para empalmar un poquito con la inflación, alcanzar la inflación. Las paritarias, recordemos, que han quedado muy relegadas respecto de la inflación. Entonces, se arregló en un momento un porcentaje, que no llegaron al 30% en muchos casos. Y ahora la inflación, que está superando el 30% y llegando al 40%, al estirarse esta brecha, lo que están planteando es que un bono de fin de año, por ejemplo, los petroleros piden 50.000 pesos. Los bancarios, un plus de 10.000 pesos. Recientemente, la Cámara Argentina de Comercio confirmó que pagarán un bono navideño de 1.200 pesos a todos los empleados que amparan el sector comercial, los empleados de comercio. Puntualmente, el presidente de la CAC, Carlos de la Vega, contó que justamente los empleados del sector recibirán en los primeros días de diciembre un plus que es libre de toda retención y de impuestos. En realidad, esto es parte de la paritaria original, de que a principios de año ya lo habíamos hablado. Pero bueno, se efectiviza con los sueldos de noviembre que se cobran en diciembre y estén recibiendo todos los empleados de comercio 1.200 pesos. Y por último, para terminar el tema económico, también vamos a tratar de hablar de lo que se espera del dólar oficial en el 2015. En medio de allanamientos, distintos procedimientos contra el dólar blue, contra las casas de cambio, sociedades de bolsa, hubo multas muy importantes, incluso al Banco de Valores. Los economistas ilumbran un escenario de lo que viene en el 2015 y para adelante y lo vamos a compartir con ustedes. También, qué va a pasar con la inflación. Estamos viendo, se está visualizando unas fiestas, digamos, con inflación, unas fiestas de fin de año con inflación, porque la canasta navideña está costando 37% más que el año pasado. Así lo indicó justamente un reglamento que hizo la Organización de Consumidores Libres que dirige Héctor Polino. Eso para tener un indicador también de cómo se perfila acá al fin de año el tema económico y cómo se proyecta ya el 2015 en todas las variables que hemos enumerado en esta presentación. Con lo cual, presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, y arrancamos con el tema de inflación. Justamente la brecha entre la medición oficial y la de las consultoras que difunden el INDEC cada vez está más abierta, se está abriendo más la brecha. Y justamente la variación del precio al consumidor de octubre fue 1,2% y acumuló en los 10 meses un alza del 21,4%, según informó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Esa es la medición oficial de este indicador. Sin embargo, también la semana pasada, diputados de la oposición anunciaron que en promedio de los cálculos realizados por las consultoras privadas, recordemos que esto lo hacen consultoras privadas y no lo difunden ellas, porque en su momento se aplicaron muchas multas, el funcionario Moreno especialmente, que después fueron a apelar y tuvieron la razón las consultoras, pero bueno, se generó una costumbre que las consultoras privadas le emiten la información o le entregan la información a diputados de la oposición en el Congreso y ellos una vez por mes se juntan y emiten este indicador. No es que el Congreso lo hace, el Congreso lo informa justamente por el tema de fueros y por el tema de que justamente es un lugar que lo pueden hacer. La inflación entonces del Congreso, pero que está hecha por las consultoras, dio mucho más alto que este 1,2% que dice el gobierno y dio 2,25% para el mes de octubre. Este dato difiere en un 87%, como estamos viendo, desde el calculado por el gobierno y así la brecha entre los dos indicadores de precios, desde enero hasta que se estrenó el nuevo índice, que en su momento era cercano al 20%. Cuando arrancó el índice, los privados con el oficial estaban en un 20%, un 18%, 20%, parecía algo razonable porque el índice de precios que emite el gobierno es más federal, más nacional, abarca casi todas las provincias, ciudades de menor cantidad de habitantes, de muchos habitantes. Entonces, por ahí hay una combinación más completa y obviamente es el Instituto de Estadística y Cienso. Tiene toda una estructura que está hecha para eso. Las consultoras no están hechas para eso, están hechas para otro tipo de cosas, pero como no es creíble el índice del gobierno, apelan y hacen algún tipo de sondeos, relevamientos, con algún margen de error, pero bueno, estamos hablando que hay un 87% de diferencia entre uno y otro. Justamente, nuevamente, este índice fue aumentando y se le fue quitando credibilidad otra vez a la cifra oficial. La diferencia entre la inflación acumulada en el 2014 es del 55,3% entre ambos indicadores. Mientras que la INDEC anunció una subida del precio del 21,4%, como decíamos, en los primeros 10 meses, para los privados fue del 33,25%. Entonces, estamos hoy con una inflación a octubre del 33,25% y según la parte privada y según el indicador oficial, de 21,4%. Durante la presentación del índice del Congreso se apuntó que justamente este índice es más cercano a la realidad y justamente coincide con el indicador que el gobierno porteño está haciendo mensualmente, hace tiempo que está haciendo. En los últimos 12 meses justamente relevó un aumento del 39,9%, entonces dice que son parecidos los índices del Congreso con el índice porteño y muy distinto del que el dólar oficial, la inflación oficial que está difundiendo el INDEC. También se afirmó que estos datos ubican a Argentina entre los 3 o 4 países con mayor inflación del mundo. Eso es lo que vamos a ver, especialmente con Venezuela. Y sostienen que en promenio la diferencia entre el índice de precios del Congreso y el INDEC es del 1% o 2% mensual de diferencia. Esa grieta se va abriendo entre el 1% y el 2% mensual. Justamente, por ejemplo, para este fin de semana veíamos especialmente en las noticias que Argentina y Venezuela se consolidan como los dos únicos países del mundo que conjugan justamente los dos dramas o dos problemas al mismo tiempo. Alta inflación y caída del Producto Bruto Interno o incluso de recesión. O esta inflación como también es un término. Es decir, justamente esta inflación. Ese es el término adecuado. Veamos este video que implica cómo es la inflación o datos técnicos de la inflación y seguimos. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con 1 peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzana sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con 1 peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación. Y aparecen los controles. Los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar. Pero, al mismo tiempo, se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga, hay desabastecimiento. Y paradójicamente, los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia y aún así, la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben, en promedio, un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria y poca credibilidad. Hoy por hoy, nuestro caso es una rareza mundial. Y solo estamos acompañados por países como Venezuela, Irán o Vietnam. No hay que darle la espalda a la inflación, porque se trata de un monstruo que puede romper finalmente sus cadenas, haciendo que la devaluación se descontrole y enviando al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, al comerse el poder adquisitivo del salario, tal como ya ocurrió demasiadas veces. Con un poco para graficar cómo es el tema de la inflación y cómo se explica en forma animada este fenómeno. Lo peor que es justamente que va a seguir para el año que viene. Todos los indicadores están indicando que va a ser así. El Producto Bruto Interno de Argentina caerá menos del 2% este año y 1,5% el año que viene. Y para Venezuela la caída será del 3% en 2014 y el 1% en 2015. Son proyecciones privadas y del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional monitorea a todos los países del mundo, no solamente Argentina. Y tiene indicadores globales que todos los países consultan porque quieren ver justamente dónde destinan sus inversiones y necesitan un lugar neutral, un organismo neutral internacional con credibilidad y más o menos de las proyecciones reales por afuera de lo que los gobiernos quieran maquillar sus estadísticas. Hay un tercero, además de Argentina y Venezuela, que es Ucrania, pero fue afectado justamente por el conflicto bélico separatista con Rusia, con lo cual cuando hay un efecto de guerra o de un tema bélico, un tema de desastre ambiental, como ha pasado en ese momento, la estadística es como que se ve un poco sucia y hay que separar esas, para explicar los indicadores hay que separar justamente estos problemas. Para el caso argentino la mejora se podría mejorar en 2015 si, como siempre, rápidamente se acuerda con los fondos buitres, se cierra el tema de la deuda definitivamente, no solamente los buitres, hay otros temas de deuda que ya lo hemos visto en programas anteriores que hay que resolver y cerrar lo más pronto posible para que el 2015 por lo menos oxigene y levante un poquito la performance y no quede tanta recesión y tanta caída del producto de buitres internos como estamos viendo. Según este informe del FMI, en Europa los productos de buitres internos de Italia y de Finlandia caerán 0,2%, el de Chipre 3,2%, el de Serbia 0,5%, el de Croacia 0,8%. Yo para que vayan viendo respecto a lo que hablamos de Argentina y de Venezuela. Pero en otros casos se espera una variación positiva para el 2015. En Europa Oriental, por ejemplo, el único caso de contradicción económica será el de Ucrania, como hablábamos, por el conflicto bélico, y será una caída del PIB del 6,5% en este año y justamente se espera un módico crecimiento para el 2015. Decaer 6,5% en 2014, Ucrania, con todo el problema que tiene, ya la proyección es de solamente un crecimiento del 1% en 2015. O sea, rápidamente se ve como las variables se van encauzando cuando en otros países por ahí es más lento, es más difícil el proceso. En Asia, por ejemplo, el producto de buitres internos de Irak caerá 2,7% este año, pero crecerá 1,5% en el 2015. No se registran caídas de producto de buitres internos en los países de África ni en el que viene tampoco. O sea, se ve como que es positivo estos indicadores. También son muy pocos los países que observan índices de inflación de dos dígitos como tenemos en Argentina. Además de Argentina, que está cerca del 40%, y de Venezuela, que está cerca del 70%. El informe del FMI señala que justamente Ucrania está en el 8%, Ucrania está en el 10%, Bielorrusia 18,6%. En Europa del Este, justamente este último país. En Asia, Irán está en el 19,8%. En África, solo Sudán, y que tiene una inflación del 38%. Y Ghana, donde la inflación será para este año del 11,7%. También indicadores como para que vayan viendo cómo está Argentina. Con el 40% o Venezuela con el 70% respecto de países similares, emergentes o de otras latitudes. Por último, también tenemos un informe de Focus Economics, que es una consultora que recopila periódicamente proyecciones de las principales consultoras y bancos que operan en toda América Latina. Entonces, es importante porque es una consultora que absorbe información de distintos países, oficial y de privados. Las compila y entonces tiene una información de América Latina en general y en algunos países en particular. Y justamente confirma esta tendencia que estamos hablando. Algunos datos, como para cerrar este bloque. Los productos bruto internos de América Latina. Espera para la región crezcan en promedio 1,1% en 2014, pero para el caso de Argentina, se espera una caída de al menos del 2%, mientras que la contracción en Venezuela superará el 3%. En el consumo, crecerán 1,5% en la región, pero caerá 1,9% en la Argentina y 3,3% en Venezuela. El tema de inversiones, sufrirá una caída del 2% en la región, o sea, hay un problema de inversión en la región, pero será más profunda en estos países, justamente en Argentina, que se contrará 4,1% y casi el 10% en Venezuela. Fíjense la tendencia donde van, o sea, la región va por un lado y estos países van por otro. La producción industrial, mientras que en la región caerá 0,5%, en la Argentina cederá 2,6% y en Venezuela 2,7%. La inflación, como se dijo, es otra variable que marca las diferencias. En la región cederá el 12%, una cifra que obviamente tiene fuertes debidos porque afecta los números de Venezuela y de Argentina, sino en promedio sería distinto. Si se excluyera esta inflación de estos países, la promedio sería del 4,4%. Dijimos, Argentina el 40% y Venezuela el 70%. Comercio exterior en exportaciones, la performance marca diferencias. Mientras que en promedio crecerán 1,3%, en Argentina caerán el 6,2% y en Venezuela el 7,6%. Lo mismo que las importaciones, crecerán 2% en la región, pero caerán 7,7% en la Argentina y 11,2% en Venezuela. Ahí está la vista, que son dos monedos que están agotados respecto incluso de la región, no solamente un tema de Argentina, un tema regional, un tema mundial. Es un esquema globalizado que estamos viendo que la tendencia de muchos países similares a nosotros o que han pasado en las crisis por la crisis mundial les pegó a todos, a Argentina, pero también al resto. Como los demás están despegando, están teniendo indicadores mucho más positivos con los de la Argentina y Argentina y Venezuela insisten con este tipo de modelos, con estas mismas recetas. La Argentina copia muchísimas recetas de Venezuela, las estamos viendo día a día, y, bueno, obviamente los indicadores no acompañan este proceso y no acompañan a este modelo. Seguimos. La semana pasada, justamente cuando el gobierno intentaba impedir una nueva protesta de los bancarios y negociaba la salida del conflicto con los petroleros del sur, medio centenar de gremios, cerca de 50 gremios patagónicos, se sumaron a la ola de calor sindical que están en una protesta y amenazan con abrir una nueva grieta en el proceso de reclamos de fin de año. Incluyen el alivio de impuestos a las ganancias, los que están pidiendo justamente, bonos de fin de año y la reapertura de paritarias incluso antes de fin de año. No solamente abrirlas en el principio del año, del 2015, sino reabrirlas ahora para empezar a discutir ya en estos tiempos. En medio de este clima de malestar de la zona austral justamente, que en el costo de vida duplica al de Buenos Aires, para que tengan en cuenta también los ingresos son mayores, pero también el costo de vida es mucho mayor, los gremios nucleados en la CGT de Chubut, Santa Cruz y Río Negro resolvieron realizar una medida de fuerza muy contundente, muy importante en la región, con el objeto de reclamar la eliminación del impuesto a las ganancias y que califican que es extorsiva y lo rechazan por la lesión que lesiona gravemente el poder adquisitivo del salario. Siempre lo decimos, es un impuesto al salario que habría que revisar, porque en muchos casos los docentes, la policía, algunos gremios como estos, cobrarle impuestos a las ganancias sobre su salario es un tema para estudiarlo, para estudiarlo un poquito más en detalle, pensar por ahí más en el impuesto a las ganancias a las empresas, lo del tema del sistema financiero, hay muchas cosas para devaluar antes de sacarle dinero a los asaligados por impuesto a las ganancias. El desarrollo, justamente el desafío a los planes oficiales refleja la profundización del conflicto en la zona sur del país, donde petroleros negocian justamente también una compensación por el impacto del gravamen a los sueldos en impuesto a las ganancias y luego los camineros también de la industria petrolera acordaron quedar exentos de pagar en las primeras 90 horas extras del mes. Hay todo un tema que por ahí están viendo algunos bonos que están justamente para compensar lo del impuesto a las ganancias. El gobierno está siendo un poco más flexible que este tipo de bonos que compensen ese efecto estaría dispuesto a cederlo, pero bueno, un poco también tercerizando, diciendo, bueno, si las empresas lo logran pagar y lo pueden pagar, háganlo, pero no el gobierno. Entonces ahí hay todo un tema que pide que lo hagan los demás, pero no lo hacen ellos mismos. Pero además coincidió la propuesta también de trabajadores de YPF y también de empleados de las estaciones de servicios de Opesa nucleados en la Federación de Sindicatos Unidos de Hidrocarburos. Justamente emitieron un comunicado de prensa durante tres fines de semana. Piden una compensación por impuesto a las ganancias, un plus por el desfasaje de los salarios por la inflación y suma esa cuenta para enero y para febrero de 2015. Así, la negativa justamente del gobierno de modificar el gravamen y otorgar cualquier concesión que implique un reconocimiento de pérdida por el adquisitivo de salario terminó por convertirse un colador de reclamos. Están llegándose al fin de año, están generando mucha tensión, muchos desacuerdos con los sindicatos llegando al fin de año y, por ejemplo, ya siete provincias empezaron a pagar bonos de fin de año a empleados del Estado, docentes, personal de la salud, judiciales e incluso policías. O sea, esto también es otro indicador. Siete provincias, ya no los privados, la parte oficial, siete provincias están haciendo estos bonos de fin de año y están adelantando a estos sectores que hablamos. Ante la escalada del conflicto, justamente el Poder Ejecutivo puso esta estrategia, tercerizar el problema, decir, bueno, también, si las empresas pueden hacerlo, que lo hagan, nosotros no lo vamos a hacer, pero sí las empresas. Entonces, como decíamos en la apertura, los petroleros piden un bono de fin de año de 50 mil pesos, los bancarios un plus de 10 mil pesos y indican justamente si los trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo en mecanismos que son característicos de estas organizaciones, no es incumbencia regulatoria del Ministerio de Trabajo, dijo recientemente el Capitanich, justamente en una confirmación que la vía de escape adoptada por la Casa Rosada será justamente eso. El que lo pueda hacer, que lo haga, nosotros no estamos dispuestos a hacerlo por el momento, veramos de acá a fin de año cuando esto se vaya aquí inventando. Sin embargo, tanto en el caso de Aerolíneas Argentina como en el caso del sector petrolero o bancario, lo cierto es que el gobierno interviene activamente en el rol de empresario justamente en línea, por la línea de la bandera de la Argentina, Aerolíneas Argentina, la petrolera YPF y los bancos públicos, el Banco Central, la Nación, el Banco Provincia, respectivamente. Entonces, en realidad, dice que no lo va a hacer, pero en algunos sectores lo está empezando a aplicar o está pensando en cómo salir de esta encrucijada, que justamente cuando viene fin de año es bueno tener un poco más de pasividad, un poco más de tranquilidad y relajar los indicadores porque están muy atrasados los salarios respecto de la inflación. De esta manera, el Estado avalaría bonos para algunos sectores mientras que va a negar rotundamente para otros. Como anticipábamos, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, confirmó justamente que darán un plus de fin de año de 1.200 pesos para todos los empleados de comercio en el mes de diciembre, con los sueldos de noviembre que se cobran en diciembre. El Convenio Colectivo de Trabajo ha previsto, parece sabiamente, indica de la Vega, que el salario de noviembre todos los empleados de comercio recibirán un bono de 1.200 libre de toda retención e impuestos, afirmó en estos días en un comunicado. Y agregó el sector de comercio que tuvo un aumento por la paritaria en septiembre que se pagó y se pactó este bono a cobrar en los primeros días de diciembre. O sea, esto es parte de la paritaria de los empleados de comercio desde principios de año. Ocurre que ya habían previsto un bono de fin de año de 1.200 pesos y entonces están informando o están confirmando que lo van a pagar en los salarios de noviembre que se pagan en diciembre. Al ser consultado por la posibilidad de que otros sectores de la economía también otorben esta suma fija de fin de año, el titular de la Cámara Argentina de Comercio que integra justamente el grupo de los seis advirtió que esto no lo han discutido en el seno del grupo de los seis que son decisiones sectoriales. Él representa el sector de comercio y en su momento se pusieron de acuerdo con el sindicato de comercio y también con CAME para que estas condiciones sean para este sector. El resto de los sectores deberían verlo o evaluarlo en forma independiente y además que no pagan los mismos salarios no tienen los mismos sectores no tienen los mismos el tema de zonal las zonificaciones son distintas por ejemplo si es al sur como decíamos en el bloque anterior son mucho más caras más caras el costo de vida entonces obviamente los salarios y las compensaciones salariales son mayores. Por último lo anticipado justamente cómo estará el dólar oficial en el 2015 bueno la City la City Portain especialmente porque es donde se conjuntan muchos operadores financieros y donde están las principales casas de bolsa y casas de cambio está en tiempos revueltos en tiempos complejos porque hay allanamientos inspecciones sanciones clausuras forman parte de este menú anti-dólar blue que está apuntando el gobierno y que está haciendo un foco una contracción con distintas fuerzas del Banco Central policía parte judicial la UIF Procelac hay muchísimos organismos oficiales que están trabajando en forma articulada y están detectando operaciones ilegales que son operaciones ilegales que hay que irle con todo el peso de la ley pero justamente han comprimido ese mercado y han le han sacado incentivo a la movilidad que tenía el dólar blue y también el dólar contado con liqui que es siempre lo explicamos es comprar una acción un bono en Argentina con cotizaciones en el exterior se compra en un momento se esperan el tiempo las horas que hay que esperar se venden en el exterior y quedan los dólares ya puestos en el exterior es el dólar fuga o dólar contado con liqui que era muy habitual en la city porteña y bueno con este tipo de mecanismos están evaluando están viendo la legalidad de todos esos procedimientos porque eso es el dólar contado con liquidación es un procedimiento formal y legal ahora hay que ver si están dados con todas las condiciones que tienen que ser si se hace con las sociedades de bolsa en qué montos se hicieron qué operadores hicieron eso qué empresas participaron de estos movimientos y bueno justamente estos mayores controles que están teniendo mientras tanto los analistas barajan números para el 2015 los analistas las empresas tienen que ver cómo proyectan sus estados contables sus balances sus inversiones para el 2015 entonces por ejemplo hay un relevamiento que se ha hecho entre 5 economistas referentes al mercado de los posibles escenarios dos escenarios vamos a poner en este momento para el 2015 dos escenarios macro para el 2015 el escenario 1 es el optimismo en puerta podríamos decir justamente que es el más optimista y sustentado en que la posibilidad de cerrar un acuerdo con los fondos buitres sobre el principio del año que viene muchos hablan de eso entre fin de año y principio del año que viene se podía cerrar si el gobierno acuerda obviamente y da la pauta de querer cerrarlo anticipa este escenario un crecimiento del producto de buitre interno cercano al 3,1% o sea se reactivaría la economía argentina fuertemente un 3,1% es algo muy importante el desempleo rondaría el 8% la inflación se estimaría en un 30% no va a ser fácil bajarla pero ya nos pegué a picos del 40% ya estaría en 30% y en baja y un dólar oficial en diciembre del 2015 cercano a los 12,50% ese es el escenario 1 que es el de optimismo el escenario 2 justamente la puerta en la cara o al revés el otro escenario el más pesimista impuesto impulsado justamente por el retraso con el acuerdo si se llega a retrasar el acuerdo si se llega a estirar durante el 2015 y no se logra al principio del 2015 prevé una caída de la actividad cercana al 1,5% la tasa de desempleo ascendería al 9,5% la inflación al 41,5% y el tipo de cambio oficial en 14,10% también para diciembre del 2015 ambos los escenarios están atados a la resolución de este conflicto innecesario ya le hemos hablado que parecía algo muy chico y se fue agrandando porque a veces empiezan a sumar otros bonistas que estaban fuera del acuerdo original fuera del canje entonces bueno así están las cosas hay que ver cómo evolucionan y cómo lo manejan el gobierno los economistas consultados coinciden que justamente cada mes será definitivo un mes esto es mes a mes si no se logra en diciembre hay que ver en enero pero mes a mes hay que ver cómo se termina este tema y hasta acá llegamos con el programa queríamos mostrarles estos indicadores como decimos los vamos a seguir monitoreando mes a mes como para que ustedes tengan también una evolución de cómo va la Argentina en materia económica nos vemos con ustedes en el próximo programa chau que pretende usted un banco que cumpla todos sus deseos si pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia cada mil pesos pagás desde 32 con 44 Banco Provincia de tu lado Buenos Aires activa como nunca las tarjetas de crédito Gracias por ver el video.